¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Poderosas. No es en realidad una edición más, es una edición muy pero muy especial porque hoy vamos a hacer un recorrido espectacular por todas las Poderosas que ya han pasado por esta tercera maravillosa temporada del programa. Así que me voy a presentar, te voy a saludar, soy Marilé Unger y qué gustazo poder reencontrarnos una noche de viernes más. Y qué viernes, ya en previa de Nochebuena, en previa de Navidad. Hay que decir fin de año, qué rápido que ha pasado todo. Ya estamos de vuelta a punto de dar la bienvenida a otro nuevo año. Antes obviamente vamos a celebrar con mucho Vitteltoné, con muchas sidras, seguramente con una sidra en mano luego ya nos están viendo ahora en la noche de Gen. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas y vamos a inspirarnos con las historias maravillosas que vamos a repasar en la noche de hoy. Decidimos hacer un programa en el que podemos remontarnos a las historias de las mujeres que pasaron por este programa. Pero mujeres diversas en edades, en trabajos, en profesiones, en cualidades y también en la inspiración que nos han dejado. En absolutamente todo lo que hacen, porque hay mujeres que son actrices, otras que se dedican obviamente al mundo de la comunicación también, que son muchas. Y hay que decir también cuántas mujeres deportistas que han pasado este año por el programa. Ha sido un gran año para las mujeres del deporte, también para las mujeres del arte en nuestro país y obviamente también para las mujeres que son profesionales en diversos rubros que nos han sorprendido con sus historias maravillosas, inspiradoras y súper poderosas aquí al aire de Gen. Así que de verdad hoy más que nunca a ponerse súper, súper cómodos y cómodas y por supuesto a compartir todo lo que veamos en redes sociales con el hashtag poderosas y obviamente en gen, arroba somos gen en todas las redes sociales. Queremos agradecerle profundamente a un sponsor que nos ha acompañado en las tres temporadas de Poderosas. Hace tres años que estamos con Unique Estética Profesional Avanzada. Muchas gracias a Unique que nos ha acompañado. Un lugar maravilloso. Ahí pueden ver lo que es Unique, de verdad. Un lugar que hace 12 años elige que todas las personas nos sintamos realmente súper, pero súper bien. Les quiero recordar que Unique no es solamente para mujeres, también es para varones, así que agéndense la oportunidad de ir a conocer un lugar súper lindo. Ahí pueden ver las instalaciones y por supuesto les recuerdo todas las poderosas que han pasado por el programa fueron después a relajarse a esas cabinas maravillosas, a ese lugar estupendo que es Unique Haciéndote Sentir Bien. Recordarte que obviamente puedes ver toda la información acerca de Unique en redes sociales, arroba Unique Paraguay o visitarles en Augusto Robasto 441 Esquina Agustín Barrios del Barrio Manora. Unique y en serio, siempre busca sentirte en tu mejor versión y le queremos agradecer profundamente a Unique por habernos acompañado y por haber regalado un momento de súper relax a todas nuestras poderosas hace tres temporadas. Así que profundamente gracias a todo el equipazo de Unique. Y también le queremos agradecer mucho a Blockskin que cuida nuestra piel. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse un montón. ¿No le vieron acaso a los jugadores de la selección argentina cómo se quedaron todos rostizados porque no usaron protección solar? Así que por favor, a cuidar ese rostro con Blockskin Protector Solar con extractos naturales que cuida y protege tu piel de los rayos nocivos del sol. Encontra el Blockskin que mejor va con tu piel con tonalizantes medio, claro, con extracto de té verde, lirio o portulaca. En redes sociales, arroba Blockskin Paraguay. Y enterate obviamente todos los puntos de venta donde vas a encontrar a Blockskin. Blockskin, tu mejor aliado anti-age. Vos sabés que, de verdad les digo, hay que cuidarse mucho la piel. Y más que nada ahora que estamos en la temporada ya oficial del verano y de mucho calor aquí en la República del Paraguay. Así que a cuidarse profundamente. Espero que estén súper relajados ya en casa, relajadas ahí. Y con una cedita en mano me encantaría que compartan en redes sociales. También me pueden arrobar a mí en redes sociales para verles cómo relajadamente van a inspirarse en la noche de hoy. Vos sabés que queremos arrancar con una historia realmente espectacular. Yo me había quedado con una frase que fue uno de los programas más lindos que tuvimos en el año. Y justamente fue el primero y es con una mujer que me había dicho una frase que a mí se me quedó. Las personas mayores también tenemos derecho a soñar. Que no se le olvide eso a la gente. Y esto no me lo decía cualquiera. Nos lo decía nada más y nada menos que Ana Brum. Y con ella queremos arrancar este recuento maravilloso aquí en esta noche de fin de año. Al aire de Poderosas. Ana Brum. Acá cualquiera de ustedes tiene una tía, tiene un hermano, tiene una abuela, tiene una madre que puede estar viuda, que ya está anciana, que ya es mayor. Y ellas también son personas que sueñan y tienen derecho a soñar y tienen derecho a hacer una vida y ser felices en la vida. Y generalmente tenemos la tendencia a arrinconar a esas personas de edad. Y solamente la juventud es la que puede ser feliz. No, nosotros también podemos ser felices. ¿No te parece? Y cuando me llaman para esto, enseguida ya me picó. ¿Viste cuando vos tenés una cosa que siempre... Un palpito. Y algo que siempre te gustó. Claro. Y de repente decís, ¿por qué no? Voy a empezar. Sí. Bueno, y entonces dije, voy a probar. Y me llevó a unos lugares o a unos... no sé cómo explicar que jamás yo hubiera pensado que iba a llegar. Y me encanta el título del programa, porque somos poderosas. Ahí está. Somos poderosas. Y aunque no seamos... aunque no hayamos ganado ningún premio, somos poderosas en la casa. Exacto. Somos poderosas como madres. Somos poderosas como esposas. Somos poderosas como amigas. Y somos poderosas para el país, porque yo te puedo asegurar que todos los grandes políticos que tenemos, ninguno puede hacer todo lo que tiene que hacer si no tiene una buena mujer que la acompañe. Dios mío, qué lindo programa. Ese fue el primer programa de este año. Se pueden imaginar las lecciones de vida que nos dejó una grandiosa mujer como Ana Brum, que nos decía que nunca es tarde para soñar y que nos decía esto también, que finalizaba y que realmente es súper conmovedor. Todas las cosas que se logran en este mundo se logran gracias a la compañía, obviamente, de una mujer. Porque tenemos una mamá, porque tenemos una hermana, porque tenemos una amiga, porque tenemos una compañera, porque tenemos una mujer que nos está rodeando. Y es lo que nos decía Ana Brum. Y también lo que les decía recién que tiene que ver con eso que ella nombraba, que es tan importante que nunca nos cansemos de saber que tenemos la oportunidad de soñar. Imagínense que ella se dedicó totalmente a otra cosa durante toda su vida, pero cuando comenzó a dedicarse oficialmente a la actuación, es que su carrera y su vida tomó un espacio en este mundo que obviamente ni ella sabía que la vida tenía preparado para ella. Así que, Ana Brum, te mando un beso grande, te admiro profundamente y qué emocionante haber abierto la temporada de Poderosas número 3 con vos aquí al aire de Gen. La señora Ana Brum estuvo con nosotros y qué emocionante, de verdad. Una ganadora nada más y nada menos que del oso en la Berninale 2018. Qué emocionante, nunca me voy a olvidar de eso. Ahí al lado de Meryl Streep, ahí estaba Ana Brum y estuvo también aquí al aire de Gen, al aire de Poderosas. También queremos pasar y hacer un puente maravilloso a otras estupendas mujeres. Por ejemplo, tenemos mujeres que pasaron aquí, que son mujeres poderosísimas del arte, porque si hay algo que este año también se destacó mucho en Paraguay, tiene que ver con las mujeres que están haciendo historia a través del arte, ya sea haciendo cine, ya sea haciendo música, ya sea haciendo, por ejemplo, música, pero en versión pop reggaetón o haciendo música en el folclore, siendo súper jóvenes o no tan jóvenes de cédula, pero recontra jóvenes de espíritu y de alma. De verdad que lo que ha recorrido el arte de nuestro país y lo que ha logrado este año el arte de nuestro país con las mujeres ahí por delante ha sido realmente maravilloso. Queremos recorrer las historias de, escuchen esto, Lourdes García, Monse Coronel, KS y Jazmín del Paraguay aquí al aire de Gen. Veamos por favor las historias de estas mujeres súper poderosas del arte. Llevar, como decías vos, como bandera al folclore a todos lados representa muchísimas cosas lindas para mí y ir gracias al arte a muchísimas ciudades recorrer y ver a los jóvenes saltando, pero así con pura energía luego con nuestra polca es demasiado lindo. Porque viste que íbamos trabajando siempre y en Boquí tiene ese sonido así al igual de todas las canciones con las que ya trabajamos y seguimos trabajando de ese sonido nuevo que queremos traer al folclore. Porque de eso se trata el folclore, de que cada generación sin quitarle la esencia ponga su huella acá. Que hago lo que me apasiona y lo hago con mucho amor, con mucha pasión, con muchas ganas y yo creo que eso traspasa, ya sea la pantalla o lo que sea. Yo soy así en la vida, o sea, a mí me gusta llegar a un lugar, llegué acá, ninguno de los chicos les conocía, enseguida ya hice bromas con ellos. O sea, yo trato de dar siempre lo mejor de mí. Porque siempre pienso yo que todos tenemos un montón de problemas en la vida y da gusto presentarse a un lugar con la mejor energía. Váyase. ¿Verdad? Con una sonrisa, con hacerle reír. Yo siempre digo, Dios me dio una de las mejores misiones en esta vida, el hacerle reír a la gente, el tratar de darle un momento de sacarle una sonrisa o de hacerle pasar un buen momento. Entonces, no puedo tener mejor profesión en la vida. Y viene un amigo de mi marido, un español, y le dice, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Qué soy yo? Tal cosa. Y me presenta como su señora. Y le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Me dice el señor. Y le digo, yo soy actriz. ¿Cómo? Me dice el señor. Soy actriz. Se da la vuelta y le dice a mi marido, pues hombre, Juan, ¿cómo tú permites que tu mujer se dedique a eso? ¿Cómo vos permitís que tu mujer se dedique? ¿Cómo permitís? Y yo dije, pero esperá un poco, ya puedo decir, ya no está en monorario de menor. Adelante. Yo dije, pero esperá un poco, yo le dije que era actriz, no prostituta. O sea, hello. ¿Entendés? O sea, ¿por qué permitís que tu mujer se dedique a eso? Y porque él tendría que habilitarte a ver en qué podría dedicarte. ¿A eso qué? Claro, claro, claro. Y le digo yo, le decía dentro de mi monorario, le juro que dije era actriz, no, no, porque... No dije otra cosa, ¿verdad? No dije otra cosa, porque Dios mío. Dije una profesión, ¿verdad? Claramente. Pero fue esta. Bueno, yo soy una convencida que todo el mundo puede bailar. Eso es así, yo convencida estoy, porque vos le ves al bebé, el bebé nace y ya está bailando. O sea, los bebés ya escuchan música, bailan. El baile es parte de todas las culturas, de todos los países, de todo el mundo. O sea, el baile es algo para mí innato, el ser humano. Lo único que muchas veces es la cabeza, es lo que nos frena. Es eso de pensar justamente, no voy a poder, o ay, no me va a salir eso, pero no necesariamente tengo que ser igual al otro. Mucha gente me dice, yo no bailo. Y le digo, vos, cuando salís, te vas a un casamiento, bailás, sí, entonces bailás. O sea, mucha gente tenemos más el que solamente si soy bailarín profesional, bailo. No, todos bailamos, todos. La verdad que nosotros no nos imaginamos cuando... ¿Viste que cuando uno se pone en modo trabajo? Trabajo, tipo, nosotros estábamos modo terminar el baile, trabajo, presentar. Entonces, nunca dimensionamos realmente lo que iba a ser esa noche. La verdad que los gritos en el estadio eran así impresionantes. Nosotros estábamos así, la emoción quería... Habían chicos que no paraban de llorar mientras bailaban así. Y lloraban así. Yo te iba a decir, si yo lloraba viendo, ¿qué será ustedes bailando? La verdad que era súper emocionante. Pero... Y se dio así a Fusca, le llamaron, Nicole le llamó a Fusca. Le llamó y le dijo, tengo esto, ¿verdad? En 15 días necesito que me ajustes, 200 personas. Y nosotros... ¿Verdad? Estamos. Y Fusca me llama a mí. Nosotros somos un equipo que trabajamos de negrita. Trabajamos juntos, ¿verdad? Y somos así... Para mí él es lo máximo, le amo. Así, admiración profunda. Y por suerte somos un equipo así muy bueno. Sí. Humildad, ¿verdad? No, pero está re bien. A mí me encanta. Vamos a hablar de eso en un rato. Sí, me parece re bien. Entonces, ahí él me dijo, y por supuesto los dos, dale, vamos. Claro. Y ahí no paramos más. Empezamos a llamar gente, ¿verdad? A muchos profes del ambiente que sabíamos que tenían también sus chicos. Y ahí empezamos a juntar y de pensar al comienzo que decíamos, vamos a llegar a 200, será, llegamos a 300. O sea, teníamos lista de espera, teníamos lista de espera realmente. Fuimos las primeras mujeres en ser teloneras de su gira. Pero por favor, me emociona. Y ser telonera de él es algo que yo vengo deseando. Desde que nos enteramos con mi equipo que él iba a venir acá para Guay, yo le dije a mi manager, bueno, ahora nuestra mente todo tiene que ser para que eso se dé, más que nada por atraer. O sea, yo soy muy de cuando quiero algo atraer con la mente y no decirle a todo el mundo, sino que a las personas clave que necesitan saber. Entonces, bueno, le dije a mi manager, esto es lo que tenemos que lograr. Y bueno, enviamos una, es como una gacetilla, pero que se le envía al equipo de Bad Bunny, o de Bad Bunny, como le dicen más. Y entonces, eso no se elige acá en Paraguay. Se le envían varias gacetillas de varios artistas y ellos fueron los que eligieron que seamos Milkshake y yo. Entonces, bueno, el viernes, antes del show, nos llaman. O sea, hace 15 días. Sí. Una semana tuvimos para preparar todo. Increíble. Bueno, nos llaman y a mí, a mi manager, una llamada de a tres era. ¿Por qué se puede hacer eso por WhatsApp? Entonces, nos dicen, felicidades, que a ese sos telonera de Bad Bunny. Yo estaba haciendo un trabajo en una tienda y, ¡ay! Y empecé a saltar así de la emoción. Tipo, ¿viste cuando le querés contar a todos tus amigos, a tu mamá, a tu papá? Bueno, yo estaba así re emocionada. Y desde ahí empezamos a full armar el show porque, obviamente, el show para un show así de grande no va a ser lo mismo que un show para un boliche o algo que venimos haciendo normalmente. Entonces, bueno, desde ese día yo ya pensé en el vestuario mío de mis bailarinas. Fueron cambiando un montón de cosas que pensábamos que iban a hacer de una manera y al final no porque su producción impone ciertas cosas que nosotros no sabíamos. Entonces, bueno, fue todo sobre la hora cambiando. Dios mío, por favor, qué diversas nuestras mujeres del arte. Estaba viendo el tape y me emociona, me da risa. Nos emocionamos y qué lindo. Quiero repasar un poquito. Jazmín del Paraguay, que ella decía llevar el folclore como bandera. Imagínense, ella estuvo con Don Francisco, nos contaba justamente esa historia. Empezó en Sábado Gigante, le descubrieron primero afuera, después comenzó a explotar aquí en la República del Paraguay. Ahora tiene discos, ahora trabaja con un montón de marcas que le contratan por su trabajo como cantante y por eso tiene un montón de seguidores en sus redes sociales. Ha hecho que la música, que nuestro folclore sea pop, sea algo que le guste a la gente. Que antes se decía el folclore, no, eso de gente mayor. Por favor, le ves a un artista como Jazmín del Paraguay, que tiene toda la onda del mundo, está haciendo folclore y lo que hace es llevar nuestra cultura de la manera más masiva y más canchera que se puede imaginar y lo hace de una manera estupenda. Así que a Jazmín y con toda la juventud del mundo y con ese yuque que tiene Jazmín del Paraguay, de verdad que es recontrapoderosa y tiene, ¿sabes qué? Cuando cumplió 18 años, justamente cuando había venido y nos visitaba aquí al aire de Poderosas. Luego pasamos por Lourdes García. Por favor, una señora actriz, una señora artista en mayúsculas. Ese fue uno de los programas que yo les voy a contar. Nos pasaba que acá todo el tiempo queríamos aplaudirle, le aplaudíamos. Llegó, le aplaudimos. En el medio del programa tenía momentos en los que tenía, yo no quería preguntarle nada porque sentía que si yo le preguntaba le iba a interrumpir en ese monólogo fantástico que nos daba de repente y esas lecciones de vida que nos daba una mujer que tiene tantísimo trabajo encima, tantísima tabla y tanta vida en el arte, pero también vida en historia de vida como una mujer que ha pasado tantísimo, que ha vivido demasiadas cosas y que tenía muchas cosas para enseñarnos a nosotras las mujeres. Sí, mujer, varete si las hay. Y debo decirte que me quedo con ese programa también en un momento donde decía, por ejemplo, lo que veíamos recién que ella decía, si yo tengo la oportunidad, porque Dios me dio la vocación, el talento de ser simpática y de poder hacerle reír a la gente, yo quiero llegar siempre con una buena energía y te juro que lo hiciste señora Lourdes García. Te quiero mandar un beso grande y te admiro profundamente y fue uno de los programas más lindos que hice en mi vida. Ese programa que hicimos con vos acá al aire de Poderosas. También Monse Coronel, imagínense Monse que nos decía que todas las personas podemos bailar y acá de vuelta, todito dijimos lo mismo, no sé Monse, no sé, tal vez con unas copitas de más, no va a Navidad, Año Nuevo, veremos si tiro algunos pasos prohibidos, pero Monse de verdad que nos daba un montón de inspiración y nos mostraba también lo lindo del arte contemporáneo en la danza acá en Paraguay, que imagínense que mucho que nos emocionaron en el medio de Sur, cuántas decenas y cientas de personas, bailarines y bailarines de la República del Paraguay nos representaron tan hermosamente y le mostraron al mundo que en Paraguay el arte en el baile también tiene muchísimo talento y que la gente lo único que quiere es una oportunidad para salir a mostrar lo bien que baila y lo bien que se destaca en su talento en Paraguay. Gracias Monse y a todo el equipazo que hizo posible que nos luzcamos con esa inauguración maravillosa en el medio de Sur. Y qué decir de KS que abrió nada más y nada menos que los shows más importantes este año aquí en Paraguay y el más importante de todos que fue obviamente el que batió todos los récords, no solamente Paraguay, sino en el mundo entero. Estamos hablando del de Bad Bunny que ahí estuvo KS también y decía ella me emocionaba a mí que todo un estadio esté cantando mis canciones, nunca me había pasado y ella aprovechó ese momento para empoderarla un montón, no solamente de mujeres en el arte, sino también de hombres y de todas las personas que tienen ganas de luchar por sus sueños, de ir a por ellos, de trabajar por sus sueños, porque ¿sabes qué? Sí se puede. ¿Cuántas veces le dije a nuestras artistas urbanas del reggaetón? ¿Cómo vas a cantar reggaetón? Y el reggaetón es un arte maravilloso, estupendo, que lo que hace es mostrar lo que está pasando en lo urbano, en el street style, obviamente, de todos. Realmente qué maravilla estas historias estupendas de las mujeres que han pasado y que son solamente un repaso de las estupendas mujeres que nos acompañaron en el arte y fueron poderosas por lo que hicieron. Así que gracias de verdad a todas por venir. Esto solamente es un, ¿cómo se dice? Un grandes éxitos de todo lo que vivimos, obviamente, aquí al aire de Gen en cada noche de viernes. Me dicen, ¿quieren ir a la otra parte de mujeres? Tenemos más mujeres poderosas, obviamente. Y también vamos a saltar a otra forma de arte, que es el arte de la comunicación. Qué difícil que es comunicar. Qué poco fácil que es poder contarle a la gente lo que tal vez ya está viendo, pero todos a veces somos testigos de las mismas cosas. Pero que otra persona venga y te muestre y te cuente de una manera en la que tienes ganas de escuchar o ver especialmente lo que está diciendo esa persona para entender todavía mejor el contexto de lo que está pasando. Ese es el poder que tiene la comunicación. Y estas mujeres que pasaron por poderosas también son poderosas en lo que hacen. Y es estupendo el trabajo que han hecho. Y son realmente fabulosas. Son lindas, son carismáticas y lo más importante, son súper profesionales y trabajadoras. Historias estupendas como las que vamos a vivir ahora. Te juro no quiero hacer ni spoiler, quiero que vean. Y después vamos a compartir acá que vivimos con estas mujeres poderosas de la comunicación aquí al aire de Gen. Me costó muchísimo porque más que nada es cuidarme de la radio porque es mi pasión. La radio más que la televisión, me encanta la radio. Pero fue un momento que tenía que priorizar mis hijos. Mi hijo en ese momento porque todavía no estaba embarazada de Balta. Y fue una decisión que tuve que tomar porque dije, necesito dedicarle tiempo a mi hijo. Aparte de trabajar con mis redes que ya estaba saturada, sinceramente, necesitaba ese tiempo de calidad con Bautista. Y fue una buena decisión, porque todo pasa por algo finalmente. Fue un riesgo, porque las redes sociales hoy por hoy es un boom. En las redes sociales hoy se vende todo. Creo que todo pasa por las redes. Pero no sabemos hasta cuándo. Yo en este momento de mi vida sí me va muy bien, gracias a Dios. Y estoy también compartiendo con mis hijos a la vez. De hecho que hay días que yo planeo hacer un video, una foto, empiezo a producirme, pero ellos están ahí, ya no le puedo separar de mis redes. Y están ahí en todos mis videos, en todas las fotos, de repente puedo, de repente no. Entonces yo creo que es como algo en conjunto. Es mi vida, mi familia y el trabajo. Claro. Que es lo que combino y es lo que creo que hace que la gente se pueda relacionar y pueda tener sobre todo esa confianza a la hora de comprar y las marcas también elegir. El pan de cada día que la gente me diga que le expongo muchísimo a mis hijos, que le estoy poniendo en peligro. Sin embargo, ¿quién no? Cualquier persona que tiene una familia lo que hace es subir sí o sí las fotos de sus hijos, de su familia, momentos lindos. Y yo hice siempre eso. De hecho que cuando empecé en las redes, empecé, bueno, yo subía mis fotos, pero también compartiendo con mi mamá, compartiendo con mi abuela, con mi marido, o sea, con mi novio en ese entonces. Es imposible, es porque las redes eran para eso, para conectar y para mostrar el estilo de vida que yo tenía, lo que consumía, lo que hacía. Y bueno, no puedo separar, como te vuelvo a decir, mi vida, mi familia de lo que es mi trabajo. La vida es tan corta, tan breve, ¿verdad? Que no me quiero quedar con las ganas de nada. O no me quiero quedar con las ganas de, por ejemplo, que me digan, no hiciste tal cosa, pasó el tiempo, y decir, ¿qué hubiese pasado si lo hacía? Por ejemplo, cuando me llamaron para estar en la mañana cada día. Casi me agarra un patatú, ¿verdad? Porque digo, ¿qué? Yo en la mañana, o sea, ¿viste como que? La gente cree que porque uno trabaja en medio, sale en la tele, tiene seguidor en Instagram, uno ya tiene la vida ganada. No suelta, nada que ver. No, sufrimos todo el tiempo, todas las cosas que sufre todo el mundo. Y a más tiempo. Te da un cierto nivel así como que aspiracional, todo el mundo quiere estar en la tele, salir en la radio, pero en realidad, bueno, pueden ir al súper mal peinada y con tu mancha en el rostro, porque la gente ya, ay, mira, había sido una eco tan linda como sale en la tele. O sea, tenemos otra vez un precio medio caro, que lastima también. Entonces, pero el punto que dijiste, Marilé, yo no estudié nada de lo que se parezca. Yo estudié marketing, ¿verdad? Y no terminé ni siquiera la carrera porque, no sé, esas cosas de la vida, ¿no? Pero uno tiene que estar comprometido con algo. Yo creo que tuve la suerte de independizarme tan joven y poder tomar el toro por la jasta de mi vida y decir, yo tengo que salir adelante, sea como sea. Y tenía una misión. Muchas veces yo hablo con gente joven y le digo, ¿qué querés hacer, mi amor, de tu vida? No en la vida, ¿qué dedicarte a trabajar? ¿Qué querés de tu vida? Vos. No, no sé, ¿verdad? Tú decís, no, señores, tenemos que decirle a nuestros hijos que tomen, no sé, que me diga, quiero ser Superman algún día. Pero la ilusión de ser algo, alguien, construir un sueño. Desde los 15 años que me iba bastante al gimnasio, hacía baile, zumba, todo lo que era aparatos, ¿verdad? Después en el 2008, haciendo gimnasia, me empezó a doler muchísimo el brazo, el lado derecho. Recorriendo los médicos, todos decían, es tendinitis, es tendinitis. Después hice un reposo analgésicos, me pasó al lado derecho. De nuevo, estudios, qué sé yo, no, es solo una tendinitis, esto va a pasar. Cuando llega a las rodillas, yo en ese intermedio, hacia reposo, volvía al gimnasio. Y al volver, volvían los dolores, ¿verdad? Hasta que un día un traumatólogo le dice a mi mamá, no, porque mamá me ha acompañado a todas las consultas, hay que llevarle a un reumatólogo, porque yo apunto a que si no es un cáncer de huesos, estamos hablando de una artritis o de una artrosis juvenil también, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, a partir de ahí, nos fuimos a un reumatólogo. Yo ya estaba jubilado el doctor Lescano cuando eso, y él me dio el diagnóstico de una artritis a través de unos análisis que me hicieron. Y a partir de ahí empieza toda esta batalla que es contra la enfermedad, ¿verdad? Que hoy por hoy yo ya la abrazo, ya realmente es para mí como un proceso que lo tengo que aceptar y que tengo que convivir con él. Por eso, hace unos días, cuando celebrábamos el Día Mundial de la Artritis, le decía a esos guerreros con quienes compartía, tenemos que abrazar la enfermedad, asociarnos con ella, negociar si es posible, pero avanzar. Porque no te podés quedar en tu cama más de mediodía, permitite. Pero una vez al mes, una vez a la semana, quizás tal vez. Pero no te podés quedar una vida en cama por esta enfermedad. Un mensaje para las mujeres que están viendo. Una sola cosa que va a hacer que llegues donde vos querés llegar. Créete, no te compares. La comparación es ladrona del gozo, es ladrona de la alegría. Sos única en el planeta Tierra y tenés un propósito único. Podemos morirnos sin cumplir ese propósito. Hay gente que ya murió sin cumplir su propósito, sí. Pero vos podés elegir, abrazar tu propósito y cambiar tu entorno. Así que créete. Gran 7. Esto es lo que te voy a decir de estas mujeres que pasaban acá, súper poderosas. Y ¿sabes qué? Créete. Créete que así como te dice Ivonne Vos. Y ¿sabes qué? Me gustaba profundamente lo que decía Ivonne. Yo te juro que es uno de esos programas que se me quedaron grabados. Es uno de esos que tuvimos justamente con Ivonne Vos. Porque tiene una forma maravillosa de hablar. No solamente a través de esa voz increíble que tiene Ivonne. Sino que además de eso, lo que dice obviamente y que todo el tiempo tiene una forma maravillosa de llegar a las personas. Y ella tiene tan clara su misión en esta vida. Y por tanto que ha trabajado tan bien. Pero lo más lindo es que lo hace con tanto entusiasmo y con tanta pasión y con tanto ejercicio de su vocación. Que es lo que realmente conmueve. Y me gusta eso que dice. Y cómo lo dice. Créete, créetelo. Yo también te voy a decir eso ahí a través del puente que me genera obviamente Ivonne Vos. Lo de Amalia Cutillo, por ejemplo. Que decía, quédate un rato en la cama. Lamentate un ratito, pero no te puedes quedar una vida. Ella obviamente refiriéndose a lo que tiene que ver con la enfermedad. Pero bien nos hablaba también en ese programa. Y nos decía que eso era aplicable absolutamente a todas las situaciones que pasan en la vida. Porque no siempre nos va bien. No siempre pasa todo lo que queremos. Al contrario, la vida es constantemente encontrarnos con cosas que no nos gustan tanto. Pero hay que saber surfear esos momentos. Y sí, me quedo con muchas cosas que decía Amalia. Dentro de las cuales, por ejemplo, que cuando te hallás o hay algo para celebrar y callarse. Mucho, ¿verdad? Y hay que encontrarle los sentidos. A esas cosas que de repente, a veces, nosotros que gozamos obviamente de una salud muy grande. A veces no nos damos cuenta. Y decía Amalia que a ella le costaba incluso a veces ajustarse el jean. Pero para ella nunca ese fue un impedimento para dejar de cumplir su sueño. Y convertirse, por ejemplo, hoy en una referente de las noticias acá en la República del Paraguay. Así que Amalia, gracias por venir. Darnos un testimonio estupendo, maravilloso y tan, pero tan inspirador. Uno de esos programas que realmente hasta los huesos nos llegaba hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque realmente era profundamente hermoso. ¿Qué decir de Gisela Cacetay? Una gran trabajadora de los medios de comunicación. Yo tuve la oportunidad de trabajar también con Gisela. A la mayoría de las personas que han pasado por este programa les conozco. Y siempre me ha sorprendido algo de todas esas mujeres. Y de Gisela siempre me ha sorprendido lo trabajadora que es. Lo guapa que es y lo mucho que en la vida nos fue gentil con ella. Y como nos contaba muchas cosas acá, pero nunca eligió rendirse. Y como siempre, trabaja absolutamente por todo. Aunque a veces, como dice, ella no tenía todas las herramientas. Pero se ingenia para conseguirlas o para hacer un huequito. Para entrar ella en donde ella quería sin pisarla absolutamente nadie. Y siempre a base de trabajo y mucha, mucha dedicación. Y de verdad que es súper lindo y con mucha alegría también. Gisela tiene mucha alegría y eso es lo que también, obviamente, hace que tanta gente le quiera muchísimo merecidamente. Y Mada Páez. Mada Páez que nos habló mucho acerca del bullying que ella sufrió tantas veces. Y como tuvo que trabajar muchísimo con ella y con su propia personalidad. Y con su propio ser constantemente para decir, pucha, pero yo no me merezco estos destratos. O este maltrato o que se metan constantemente en mi vida. Y decía ella, este es mi trabajo. Imagínense que ella eligió dejar los medios de comunicación tradicionales para dedicarse. O sea, dejó de hacer radio, dejó de hacer tele. Que son medios de comunicación tradicionales para dedicarse netamente a algo que a ella le estaba generando mucho ingreso económico. Que es a jugarse por el mundo digital, por las redes sociales. Y ¿sabes qué? Maravillosa jugada, como dice el meme. Le fue excelente y le va a seguir yendo bien. Porque es una mujer que no tiene miedo al trabajo, al éxito. Y ¿sabes qué? Aprendió a que no le tiene que importar el que dirán. Y es un mensaje súper, pero súper lindo el que nos dejaba también Mada Páez. Así que gracias a todas las mujeres de la comunicación que han pasado aquí al aire de Poderosa. Son muchísimas las que pasaron, pero de verdad elegimos, obviamente, no se olviden que elegimos solamente algunos. Porque tenemos un programa de una hora solamente para llenar con las historias estupendas. De estas más de 35 mujeres que pasaron al aire de Poderosas en este año. Queremos hacer el primer corte aquí al aire de esta noche. Y enseguida volvemos con más historias poderosas y súper inspiradoras aquí al aire de GEM. Seguimos aquí al aire de Poderosas. Estábamos recorriendo ya en este último programa de esta temporada. Estábamos recorriendo en la primera parte las historias de mujeres que, obviamente, nos inspiraron un montón. Mujeres del arte, mujeres de la comunicación. Pero si hay algo que este año se destacó tremendamente en nuestro país, obviamente, tiene que ver con el deporte. Con todas las personas que se dedican al deporte, debo decir que sí. ¿Y cuánto le debemos a Odesur? Al principio hay que recordar, hay gente que no entendía la dimensión de Odesur. ¿Por qué es lo que es tanta la fiesta Odesur? ¿Por qué es lo que la gente está tan entusiasmada? ¿Por qué los deportistas y las deportistas cerraron las calles para manifestarse, para que se puedan hacer los Juegos Odesur? Porque cuando se hicieron, ahí nos dimos cuenta de la dimensión que tiene el deporte en nuestras vidas. Imagínense ahora nada más el fin de semana pasado, cuando casi 5 millones de personas salieron en la República Argentina a celebrar el Campeonato del Mundo. Se ganó un torneo de fútbol. Si alguien quiere resumir en algo, se ganó un torneo de fútbol. Pero en realidad, ¿cuánta alegría puede generar el deporte? ¿Cuánta alegría puede generar que las personas trabajen por sus sueños, sigan su pasión, se esmeran un montón, le dediquen su vida al deporte por el que sueñan, por el que trabajan y que después puedan conseguir sus metas? En esta oportunidad, ¿cuánta alegría nos dieron nuestras deportistas de Odesur? Las mujeres que nos representaron en Odesur nos dejaron un montón de emociones, un montón de momentos. Y lo más importante, encima otra vez, un montón de medallas. Las mujeres y los varones, obviamente. Pero en este caso, obviamente que nos dedicamos acá a hablar de las grandiosas chicas de nuestro país. Pero principalmente en esta oportunidad del deporte. ¿Cuánta alegría nos dieron? Ellas a veces nos contaban, nunca me vieron competir. Si no era por Odesur, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, mis amigos y amigas, no me iban a ver competir nunca porque yo competía en otros países o tenía que representar a Paraguay estando sola en otros países. Pero con Odesur sintieron que estaban en su casa. Vamos a escuchar las historias de estas mujeres que pasaron aquí por este piso maravilloso de Poderosas en este tape. Antes de nadar, lo primero que pienso es, bueno, esto es por Paraguay. Y hay una foto, no sé si vieron que estaba yo gritando cuando yo gané la medalla dorada hace poquito. Y de ahí saqué todos los sentimientos porque dije, pucha, elegí a Paraguay en primer lugar. Bueno, yo empecé desde los cuatro años de chiquitita, ya me tiraron a una pileta. Luego de ahí a los seis entré al plantel del centenario, empecé a entrenar ya competitivo. Y a los diez años fue mi primer torneo internacional con Paraguay. ¿Diez años? Sí, pude traer cinco medallas, me acuerdo. Después cuando cumplí once, que fue un año después, ya fue mi primer torneo y pude traer una medalla de bronce. Y desde ahí dije, yo me quiero a los Juegos Olímpicos, yo quiero, es mi sueño. Ver que nuestro deporte al menos está siendo reconocido, está siendo visible. Para mí, por ejemplo, yo corrí el single, pero yo corrí un miércoles. Sí. Un miércoles a las nueve y media de la mañana y ver que la gente se acercaba al puerto a ver lo que era la competencia. No sé, fue algo así increíble. O sea, poniendo en perspectiva lo que fueron la clasificación a los Juegos Olímpicos el año pasado en Río. Bueno, sumándole a la pandemia, yo lo único que tenía como para abrazar después de lo que fue la clasificación y salir campeona sudamericana también, era el entrenador y el cuerpo técnico. Y mi papá que estaba en un dron, porque estábamos en una burbuja. Y mismo mis compañeros, o sea, por ese miedo de lo que era el tema del coronavirus y todo eso. Y pasar a lo que es estar en casa, ganar en casa y con la gente. Hacer unos Juegos Sudamericanos en casa. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cada Juego Olímpico tiene un eslogan. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el eslogan de Londres 2012, era ser la inspiración. Y vos sabes que, o sea, yo creo que es algo que queda más también en el Pajía Antitrion. Y yo creo que va a ser un antes y un después lo que fue lo de Sur. No solamente para el nivel deporte, sino para el nivel cultural y para todas las personas. O sea, entender que el deporte ya no es más solamente un hobby. Ya es una industria que puede no solamente hacer una inyección económica a la economía, sino que también ayuda a formar personas. La verdad que nosotros no esperábamos tanta repercusión, como dice Haas. Pero estamos felices de poder lograr eso. Lo que nosotros quisimos demostrar es que las mujeres podemos. Y que vamos a seguir demostrando que se puede, por más torneo que no haya, vamos a seguir nosotros intentando y siempre dejando en alto el país. Fue algo increíble el primer partido. Aparte de que las sensaciones y las emociones no sobrepasaban, ¿verdad? El piri de toda la gente gritando. Y bueno, lo que acarreó, ¿verdad? Ya fue después del 3x3. Nosotras pensábamos que decíamos, bueno, van a estar todos nuestros familiares siempre, ¿verdad? Y ya cuando vimos la fila que nos contaban que las entradas ya estaban agotadas, fue algo increíble. Y sigue siendo algo súper lindo porque nosotras somos profes de básquet. Y todos los niños, o sea, ¿a dónde nos vamos? Es autógrafo, que es algo, la verdad, que nos pensábamos que podría llegar a ser así a nivel país encima. Por eso fue mi lucha. Porque cuando iba a hacer los Juegos de Sur, yo estaba en una situación económica muy mala. Con un kiosquito que apenas se movía. Y yo sabía que eso iba a generar gasto porque los entrenamientos eran seis veces a la semana. Y ahí fue donde le pido a Dios un poquitito de sabiduría y a mi esposo el acompañamiento. Y ahí sale Rafaelito, mi hijo, y me dice, mamá, yo te quiero ver ahí. Entonces yo no tenía opción a rendirme, como siempre dije. Y empecé a hacer cosas extraordinarias, como hace una mamá. Porque en mi caso es muy diferente a mis otras compañeras. Sí, sin duda. Por la edad misma, por la situación en que me encontraba, por mis hijos. Todas dejamos algo. Detrás de cada atleta hay una historia. Y yo puedo decir que la mía era de guerra, de lucha. Y no me rendí. Y cumplí mi sueño de llegar a esos Juegos de Sur. Que hoy mis entrenadores, mis ex entrenadores dicen que ellos, cuando vieron que yo estaba en esa preselección, no dudaron de que yo iba a llegar. Que nada me iba a detener. Y decirte que el estar ahí, mi familia no me pudo ver jugar. Porque yo no voy a mentir. Nosotros no teníamos para la entrada, para mi esposo, mi mamá, mis hijos. Entonces yo les decía que ellos reseñoren por mí, que después yo les contaba cómo fue. Y yo sabía que estos Juegos de Sur, va a ser difícil que vuelva a pasar algo igual. Y sabía que tenía que estar ahí y marcar mi historia, mi historia. Exacto. Como atleta. Como Jennifer. Como Jennifer, como una mamá que luchó hasta el final. Con 42 años, inscribí mi nombre. Porque mi nombre está ahí, Mari. Y nadie puede borrar. Dios mío, estas guerreras. De verdad que estábamos hablando de vuelta ahora mientras veíamos el material. Y veíamos y vamos a hacer de vuelta. Porque yo soy guailo, no se olviden. Yo vengo de la República, de todo donde todo se hace al revés. Le mando un saludo grande a mi querida bella rica del Espíritu Santo, que siempre es una buena excusa para hablar de mi patria chica. Como hago todo al revés, voy a arrancar por lo último, lo que estábamos escuchando de Jennifer Rodríguez. Que lo que le dije a ella y lo que iba a volver a repetir acá, y siempre lo voy a repetir cada vez que me acuerdo de ella, que ese tipo de historias que se vuelvan virales es lo que necesitamos constantemente. Necesitamos que gente maravillosa, inspiradora, trabajadora, honesta, de bien, se vuelva viral. El caso de Jennifer. Jennifer se volvió viral gracias a un medio digital que se llama Cuñá Sports. Qué hermosa que es esta historia. Por eso que también nos pareció una de las historias más súper poderosas y fenomenales que pasaban acá por el programa. Porque conocimos la historia de Jennifer gracias a que una chica que tiene un medio digital, que se llama Laura, le puso un micrófono a una mujer que tenía ganas de contar todas las cosas que ya había pasado. Una mujer que ya tenía más de 600 medallas conseguidas en nombre de la República del Paraguay. Y ¿saben qué? No le conocíamos. Por eso yo a Jennifer, en nombre tal vez de muchas personas, me tomé el atrevimiento de decirle que yo le pedía disculpas. Porque yo no conocía su historia hasta que se viralizó su historia. Y gracias a Dios que se viralizó su historia y que Jennifer puede contarle todo lo maravilloso que ella ha hecho a este país por el país. Y en nombre de nuestra bandera, todo lo que ella ha hecho Jennifer. Todo lo que nos contó, 42 años y no rendirse, conseguir una medalla, acá en los últimos de su regalarse la oportunidad de decirle a ella, yo soy muchas cosas, soy una mamá, soy una esposa, soy una mujer trabajadora. Pero ante todo, yo soy una profe de deporte, nos contaba, yo soy profe. A mí me gusta enseñarle a mis alumnitos, a los niños y a las niñas, acerca del deporte, cómo ella entrena. Ella es una entrenadora y se fue y cumplió su sueño. Y yo también la agradecí, pero ya esto es real a título personal, porque ella en este programa nos mostró algo que para mí es fundamental. Que todas las personas podemos cumplir muchos sueños, pero lo más importante es que cumplamos el sueño más profundo que tenemos. Y ella encontró cuál era el de ella, ser deportista hasta el último momento que el cuerpo le dé. Y mira que se regaló hasta medallas en esta última Ode Sur. Y qué fenomenal que fue tu historia, Jennifer. Y gracias por eso. Y me encanta. Vayan a seguirle en redes sociales, porque tengo un montón de seguidores ahora y anda de influencer. Me encanta. Así que Jennifer, te mando un beso grande. Qué decir de las chicas del básquet, que estuvimos hablando con Matu Peralta y con Jazmín Mercado. Y ellas decían, pensábamos que se iban a ir nuestros familiares, mi mamá, mi papá, mis alumnitos, mis alumnitas, decían las chicas. Y después comenzaron a ver que formábamos filas para poder verla en la arena SND. ¿Quién iba a pensar que se iba a llenar el SND para ver a nuestras deportistas? Y eso fue el fenómeno de Ode Sur, que se volvieron nuestras rockstars. Que la gente, y con justa razón, en la calle les para y les pide selfie. Le dice, quiero sacarme una foto contigo y arrobarles en redes sociales, porque son íconos, son rockstars. Y se convirtieron en lo que obviamente se merecen ser. Mujeres que son emblemas, ídolas, representantes de un deporte maravilloso. Y que decían ellas que esta fiesta de Ode Sur no tenía nada que envidiarle a otros momentos de, por ejemplo, incluso decían ellas, parecía la NBA. Y es cierto que de repente parecía, porque la gente hacía tanto de esa fiesta, así como ellas, obviamente, adentro de lo que era esa cancha de básquet. Que era tan fabuloso verles en esa pista a nuestras jugadoras, que encima llevaron medallas en las dos modalidades. Así que gracias a las chicas del básquet, que fueron uno de los fenómenos de este 2022. Ale Alonso, que nos decía algo que me parece espectacular. Ella decía, yo pensé que como siempre, ya iba a terminar de competir los miércoles a la mañana. ¿Quién me iba a ir a ver? Decía ella. Se fue y se encontró con un montón de gente que aprendió, gracias a ella, lo que era el remo. Gracias a ella aprendió a conocer la historia, una literal, una remadora de la vida. Una remadora, porque ella es una remera y es maravilloso lo que hace. Y mucha gente ni siquiera conocía que teníamos, obviamente, mujeres y hombres, obviamente, que hacen remo aquí en Paraguay y que nos representan tan, pero tan bien. Y además de eso, Ale decía algo que es súper importante, que a partir de Odesur también, mucha gente se dio cuenta que el deporte no solamente es un hobby. Ellas se dedican, todas las historias de estas mujeres que vimos recién, son mujeres que le dedican a nivel profesional su vida, a su deporte, a su talento y a su vocación. Así que, realmente emocionante. Y con Odesur también nos dimos cuenta, como decía Ale, que el deporte, aparte de no ser solamente un hobby, es una profesión, pero también es algo que le trae mucho dinero a la economía de un país. Y bien que lo hizo, obviamente, Odesur. Y qué decide Luana Alonso, que no para de cumplir y de adquirir todavía más reconocimiento para Paraguay. Ella está trabajando ahora para formar parte de los Juegos Olímpicos en París. Y la vamos a ver seguramente ahí a ella y a todas las chicas que han pasado por acá. Y obviamente a más atletas de la República del Paraguay que nos representan tan pero tan bien. Y Luana en estos días nada más estuvo en Australia representando justamente a Paraguay. Y desde acá le queremos mandar un gran abrazo porque es una mujer tan pero tan joven que tantos récords ya le ha traído a Paraguay en lo que hace la natación. Y que mucho también se ha disfrutado de la natación este año gracias a Odesur y que ahora le conocemos a tantos atletas y a tantas atletas. Así que muchas gracias a las chicas, obviamente. Ahora tenemos obviamente no solamente Odesur fue un fenómeno este año, sino que también tenemos a otras mujeres que son emblemas del deporte en sus deportes. Y pasaron acá diversas historias que queremos compartir con vos también de Poderosas del Deporte. Si les puedo dar un consejo, gente, antes de criticar a cualquier deportista, o sea, antes de criticar sería bueno. Claro, sin duda. Yo siempre digo, estaría buenísimo ponerle un filtro a las redes sociales solamente con faltas de ortografía ya... Ya se filtra bastante. Ya se filtra, ya se filtra bastante. Ese ya no podemos comentar. Pero yo digo, vamos a criticar con criterio, con buena onda, para progresar y no para hacerle daño a la otra persona. Totalmente. Y también lo otro que digo es, pensá que algún día podés tener una hija que quiera hacer alguna cosa por el país y que le puedan estar criticando de la misma manera. Totalmente gratis. Que vos le estás criticando a esa persona sin conocimiento. Ir detrás de tus sueños, y no importa si son grandes o chicos, lo que importa es que a vos te haga sentir grande. Lo que dice el que dirán, eso no importa. Finalmente, nadie te quita lo bailado, tu experiencia, así como presentabas también, te vas a equivocar muchísimo. Seguramente te vas a equivocar muchísimo, le vas a agarrar muchísimo. Pero te forma, te forma el carácter, te forma para todo después en la vida y no vas a poder creer todo lo que te sirvió. Realmente al ser atleta profesional, si bien uno no se va con la bandera de su país, uno va en forma independiente, pero yo siempre cuento mi nacionalidad, siempre cuento mis orígenes porque soy una de las pocas atletas paraguayas que va a competir a los Estados Unidos. Es muy difícil hacer eso, entonces mi objetivo no solamente es representarme a mí misma, sino que representar a todas las mujeres de Sudamérica, no solamente de Paraguay, sino que de Sudamérica. Bueno, el torneo al que yo fui al ser atleta profesional, vos tenés una cantidad X de torneos que podés participar, más o menos como 20 a 30 al año. Uno elige y la ganadora de cada torneo es la que clasifica al Mister Olimpia, que para los no entendidos de mi deporte sería como el mundial de fútbol, es lo máximo en el fisiculturismo. Entonces al ganar, uno puede clasificar ganando el torneo en forma directa o por puntos, que se complica mucho en mi caso porque tendría que competir varias veces y eso se dificulta por los viajes. Mis metas y mis motivaciones fueron cambiando. Exacto. Hoy en día no es lo mismo que hace 10 años atrás que yo tenía la ilusión de ir al Mister Olimpia, que no tenía idea de qué es. Hoy ya estuve seis veces, ya sé lo que es, ya sé lo que cuesta y yo decidir volver a querer estar, eso es algo que me tomó también un trabajo interno de hacer. Fui escalando y después fui a quedar primera y ahí ni yo creí, fue suerte. Por ser mujer nosotras venimos de atrás y tenemos que luchar el doble, pero para eso, o sea, yo soy muy católica, Dios nos hizo a nosotros mujer por algo. Más la mujer paraguaya, como dice el Papa, somos la más gloriosa y somos capaces de todo, podemos pasar barreras con dolor, con límites y todo porque tenemos límites acá en este país, pero nosotros siempre vamos a salir adelante. Dios mío, qué mujer en barete, gran siete, qué mujer en barete, ahora que hicimos el recuento de todo lo que vivimos acá al aire en este año, solamente me emociono. Bueno, Jessica Santa Cruz, que no solamente es una deportista maravillosa, futbolista, imagínense pensar en el fenómeno que es el fútbol en el mundo y que nuestras mujeres también se dediquen de manera tan profesional al fútbol. Y ella obviamente una campeona con su club y ahora hace un tiempo se dedica también a los medios de comunicación. Así que colega, te mando un saludo grande y me encantó tenerte obviamente aquí al aire de Poderosa y su historia fenomenal también. También ni qué hablar de Karina Grau, que acaba de volver de Las Vegas en su séptimo Mister Olimpia, acaba de volver ahora de Las Vegas, así que de verdad, qué historia maravillosa. Imagínense que ella estudió nutrición, se formó obviamente para eso y después encontró que lo suyo era también dedicarse a ser una atleta de alto rendimiento, siendo físico-culturista, nada más y nada menos. Y ahora acaba de volver, como dice ella, pero ahí su deporte obviamente no lo hace oficialmente por la República del Paraguay, pero bien que cuando ella va, dicen Karina Grau, Paraguay. Y eso es tremendamente emocionante, así que gracias a mujeres como Karina que nos representan en el mundo. Y ni qué hablar de Lerín Franco, que es una de las mujeres más, una de las mujeres históricas que tiene el Paraguay en lo que hace obviamente al deporte. Lerín que también tuvo la oportunidad de llevar el fuego olímpico en su momento cuando teníamos que encender la llama olímpica aquí de Odesur y que fue uno de los momentos tan lindos de su vida. Que hemos recorrido la vida de Lerín gracias a que también ella logró mucha notoriedad y mucha gente fue muy injusta con ella muchas veces, pero qué mujer que ha logrado tanto y ha estado en muchos Juegos Olímpicos. Ya quisiera alguna vez una persona llegar a un Juego Olímpico. Ella estuvo en muchos y fue reconocida por ello. Así que gracias a todas las mujeres que han pasado aquí al aire de Poderosas. Ustedes me avisan, ya estamos cerrando el programa, el de nuestro especial. Bueno, les quiero agradecer profundamente. Pasaron más de 35 mujeres en lo que hace a este año nomás de lo que hace a Poderosas. Y qué lindo programa que ha sido siempre Poderosas. ¿Saben que a mí lo que más me gusta? Cuando la gente me para por la calle y me dice, Poderosa, Poderosa, Poderosa. Y me gusta que me saluden de esa manera. Porque yo sé que no me dicen a mí, me dicen por el programa que hacemos. Me dicen por las mujeres que han pasado, me dicen por las historias que les inspiraron. Y que obviamente nos sirven un montón porque da gusto inspirarse. Da gusto escuchar las historias de personas que lucharon por sus sueños, que trabajaron por sus sueños y que los consiguieron. Así que gracias a todas y cada una de estas mujeres. Yo, cada vez que tuve la oportunidad de entrevistar a todas estas mujeres en las tres temporadas que hemos hecho este programa, les decía, y no me voy a cansar de decir, gracias por venir, gracias por regalarnos tu tiempo, gracias por regalarnos tu historia de vida. Porque no es fácil venir a contar tu historia, venir a exponerte a que la gente te conozca de otra manera. Porque uno le muestra a la gente lo que quiere mostrar a través de las redes sociales, a través de lo que vos querés mostrar. Pero cuando te entrevista a una persona, más allá de que, debo decir, yo me considero una buena entrevistadora porque yo nunca te voy a llevar a un lugar donde vos no querés estar. Porque no soy así, no me gusta ponerle incómoda a la gente porque me parece que yo no le hago a nadie lo que no quiero que me hagan a mí. Pero, de verdad, más allá de eso, llegar a un programa de televisión en vivo y que te pregunten y que vos no tengas las preguntas estipuladas y tener la confianza que han tenido todas estas mujeres para venir a contarme sus historias para mí es uno de los grandes honores de mi vida. Profundamente. Así como les agradecí todas las veces que vinieron, así como les agradecí cada vez por WhatsApp en vivo, a través de redes sociales y que se haya creado un vínculo con ellas. Les quiero volver a agradecer ahora por dejarme ser parte de sus vidas en estos minutos que compartimos al aire cada vez que eligieron venir a Gen. Que le hayan tenido confianza a este programa, que le hayan tenido confianza a esta mujer para contarles su historia para que a través de lo que hacemos aquí al aire de Gen le pueda llegar a tanta gente las historias de ustedes. De verdad, les digo de vuelta, uno de los grandes honores de mi vida. Este fue un año realmente estupendo. Contamos historias increíbles, nos emocionamos, nos reímos, nos sorprendimos. Pasaron cosas estupendas y todo eso pasó también gracias a un equipo maravilloso que me acompaña y le quiero agradecer. Acá no solamente hay mujeres trabajando, hay muchísimos varones haciendo poderosas. Así que gracias a todos los compañeros que están por acá, a todas las chicas que también hacen posible trabajo, a todas mis compañías que yo les digo están arriba, porque en realidad están todas abajo, todo el equipo técnico. Les quiero mandar un saludo grande. Ustedes saben quiénes son, están todos escuchando y viendo el programa ahora y porque obviamente es su trabajo más allá de que les encanta verme y escucharme. Ustedes mis compañeros y compañeras, gracias. Les quiero agradecer profundamente porque de verdad siempre fueron geniales conmigo para hacer este programa y a mí siempre me han dado la oportunidad de lucirme y eso solamente se puede agradecer. Yo salgo al aire, pero hay muchísima gente que hace posible que este programa salga al aire siempre. Gracias, que tengan una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo y como dice Bad Bunny, que empecemos el 2023 bien cabrón. Un beso grande y que estén súper bien. Chao.